3, Pista número 2, pareja número 26, Pista número 3, pareja número 25, repetimos, Pista número 1, pareja número 3, Pista número 2, pareja número 26, Pista número 3, pareja número 25, marinera de concursos, pañuelos al aire. Pista número 3, pareja número 2, pareja número 3, pareja número 2, pareja número 2, pareja número 2, pareja número 3, 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 pareja número 4, 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 pareja número Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.